Volveremos a disfrutar la primavera, a encontrarnos y abrazarnos. Cuídate y cuida los tuyos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín. El Hospital General de Medellín puso en funcionamiento su centro de monitoreo de flujo de pacientes. Este sistema permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de camas para hospitalización y acabar con el llamado paseo de la muerte. Se pretende apoyar el proceso de remisión y aliviar un dolor de cabeza para el hospital y pacientes no tendrán que ir de puerta en puerta para ser atendidos. Con este centro de monitoreo tenemos información permanente en todo momento de qué disponibilidad de camas tenemos, tanto en urgencias como en cuidados intensivos como en hospitalización y qué capacidad tenemos de recibir pacientes, igualmente de devolver pacientes a quien nos lo remita. Ya el paciente pasa de ser un número a ser un nombre, a ser una persona que está hospitalizada con número de cama, con atención, con patología. Ocho profesionales realizarán un monitoreo en tiempo real. Podemos darnos cuenta de las camas que encontramos disponibles, las camas que están cerradas, la ocupación que tenemos en cada uno de nuestros servicios de urgencias, adultos, niños sin hipocentricia. Y también podemos darnos cuenta de las altas que se están presentando. El hospital tiene alianzas con gran parte de la CPS. Tenemos con Sabia Salud, con Omeva, tenemos con Medimás, tenemos con Sura y las demás que quieran trabajar con nosotros. El modelo ya se implementado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo en Brasil. El sueño de tener un Renault lo hacemos realidad a un solo clic. Ingresa a agenciaauto.com, chatea con nosotros, conoce el concesionario con la mejor experiencia digital del país. Agencia Auto, hacemos fácil sonreír.